Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro, como tú y yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria, y con maleta en manos se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el monte santo, para sentarse donde los culpables tienen su banco, que abandonó el paraíso prometido, para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa. Cuando ya creíamos que Dios nos sabió.